Hola mis queridos seguidores bienvenido a mi canal no olvides seguarnos para no perderte en nuevas noticias. Estamos aquí con nuevas noticias de Jalil Ibrahim Jehan y Slaterkalu. El otro día, compartimos la noticia de que Slaterkalu es la ex novia de Daga con Gungor. Por eso dijimos que su relación con Jalil Ibrahim era mala. Sin embargo, según las noticias que hemos recibido, parece que nuestra pareja ha dado un paso hacia la reconciliación. Captamos algunas pequeñas pistas, aquí están los detalles. Por favor miran vuestro video hasta el final. Hasta donde sabemos, Jalil Ibrahim Jehan no tiene máscata. Sin embargo, recientemente comparto una foto tomada mientras comanaba y con Corea. Ya sabemos que Slaterkalu es saco a pasear a su pero lo aprendimos a fondo. Veamos a los otros detalles. Un amigo cercano de sila respondió a la pregunta de los entrevistadores en unicina, si, sé que quieres escuchar cosas buenas, pero respeto tu privacidad. Espero que escuches cosas buenas pronto. Si amigos, que piensas? Por favor compart con nosotros. No olvides suscribirte al canal. Adiós. Gracias. 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 Gracias.